Muy buenas Pokémaster, yo soy Chiviki y nos toca hacer el tablero de Gredge con Víctor Así que vamos a darle cañita, a ver un repasito muy rápido, a ver cómo funciona y seguimos con el tablero Venga, Gredge con Víctor, Pokémon de apoyo con función de rol bizcocho, sabotaje tipo normal, débil al lucha Defensas, 287, 284, pues ni tan mal, seguimos Tenemos placaje, ataque para spamear, bastante bueno porque es una barrita, pin, 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 spameamos Vaya Cidra, esto es una especie de mini poción para él solo, que tiene 3 usos Si se cura con cada valla, al día de lo que tú elijas, vas a curar un 20%, son 3 usos, en total un 60% total Luego tenemos el movimiento sincro, que es esto de aquí, que se llama Eructo Descomunal 2 barritas, 2 usos, y lo que hace es, se activa cuando te quedan 2 vallas o menos Tienes 3, cuando gastes 1, ya puedes utilizar el Eructo Descomunal, 2 vallas o menos Acierta siempre, reduce ataque, defensa, ataque especial, defensa especial y velocidad, perdón Y defensa especial en 2, todo nerfeado en 2, y envenena gravemente al rival Esto está muy bien para Team Venenos, vale Más, el Busteo te da defensas en más 2, física y especiales en más 2 Y regeneración gradual para todos, no está mal porque te pones en un más 4 de defensas Y por aquí, pues nada, bonito compita Empezamos, aperitivo, reduce un PM de los movimientos del usuario con efecto valla Y otorga los siguientes efectos, cuando queda la mitad o menos Recupera aproximadamente cuanta por ciento de salud y aplica robustez ¿Esto qué es? Cuando tu salud está a la mitad o menos, te metes una valla automáticamente Gastas una valla y te cura un 40% de salud y te da robustez En vez de un 20% te va a dar un 40% y te da robustez Bastante bien, una poción más robustez te vas a dar con esa vallita Aumenta ataque físico especial y crítico en 1 a todos los aliados Cuando utilizas una valla, con cada valla que te comas, subes ataque especial Ataque físico y crítico para todos los aliados Como son 3 vallas, tienes 3 críticos, no está mal Y 3 ataques, ni tan mal Y también tienes inmunidad a críticos para ser tanque bueno ahí en este aspecto Y puedes meter otra cajita diferente, que sea pues regeneración gradual Que sea entrada furor 1, lo que sea, ¿vale? A ver que chavales, vamos a darle cañita a lo que es el taronito nivel 1 Imagino que se podrá coger todo, yo diría que sí Vamos a comprobarlo Pan, 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 pan Correcto, nivel 1, completamos, ¿vale? Vamos al nivel 2 Vamos allá Nivel 2 Cogeremos ataque confusión para, con cada placaje 50% de confundir al rival Ataque velocidad más Vamos subiendo velocidades con cada golpe que hagamos Último aliento para tanquear ataques físicos en un apuro y tal Llena barras de placaje para spamear y demás Y por aquí cogeremos el recalcador de busteos para tener una serie de defensas El eructo llena barras e inmunidad de defensas Como veis, pues no está mal Confusiones, subimos velocidades Más tanqueo por aquí Y por aquí pues más cosillas, ¿no? Perfecto Vamos a los niveles tochos Niveles 3 Este es para el tanque Cogeremos Vaya acidia pericia curativa ¿Vale? Esto va a curar en vez de un 20% un 30% más En total serían 30 30 y 30 90% de por ciento vas a curar en total ¿Vale? Con las 3 ballitas Último aliento Y por aquí Ataque confusión La de bastante buena Las cogemos Y por aquí cogeremos El eructo llena barras Y esta de aquí que sería Aumenta las defensas en 1 Cuando usamos el eructo Como son dos eructos Subes dos defensas Física y especiales ¿Vale? En más 2 Más las que tienes Con el busteo Te pondrías en un más 6 ¿Vale? No está nada mal esto Ok Perfecto Pasamos al tablero de apoyo Sería algo así Serían para subir Las defensas como antes En un más 6 Con estos dos de aquí Y por aquí subiríamos Ataque físico y especial Esto es al utilizar Un movimiento ¿No? Correcto Aparte de Con las vallas Que subimos también En un más 3 Pues aquí subiríamos Con cada placaje Pues más ataques físicos Y especiales Más ataques físicos Y especial Te podría poner Un más 6 muy fácil Y esto es para Aumentar la evasión Cuando tu salud Está a la mitad o menos ¿Ok? Como veis Muy defensivo Defensas por aquí Ataques Bueno apoyamos por aquí Y evasión No está nada mal chavales Buen tablerito A mí me gusta más este Que el anterior Pero el que tú quieras ¿Vale? Te mola mucho Chicos Hasta aquí Tableritos De Revenge Con Víctor Nos vemos Con más Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!